Hola guitarristas, ¿qué pasa pues? Soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com Si has llegado hasta aquí es porque quieres aprender los acordes de la menor, mi mayor y mi séptima Si aún no lo has hecho, te recomiendo que repases las tres primeras clases de este curso En ellas aprenderás la posición de la guitarra lenguaje musical básico y los acordes de la menor y mi mayor Te dejo el enlace a la lista de reproducción aquí arriba y el enlace al curso completo en la descripción de este vídeo En esta clase vamos a aprender el acorde de mi mayor y la menor A continuación haremos una canción que se llama la sirina también con estos dos acordes Después haremos otra canción original de Perú que se llama la cuenca manina y además aprenderemos un nuevo acorde que es el mi séptimo Y para finalizar haremos la canción de Víctor Manuel, el abuelo Víctor y además aprenderemos un arpegio con estos mismos acordes Cantaré todas las canciones y tú solo tendrás que acompañarme con la guitarra ¿Te gusta la idea? Pues empezamos Acordes de la menor y mi mayor con la guitarra Antes de empezar recuerda tener siempre a mano las letras de las canciones y las partituras Te la dejo en la descripción de este vídeo ¿Qué es eso del compás de 3x4? Pues el compás de 3x4 significa que hay tres negras en cada compás Este compás es característico porque se utiliza mucho en los tiempos de Vals 1, 2, 3 1, 2, 3 Mirad Se haría así en la guitarra 1, 2, 3 1, 2, 3 De momento solamente vamos a tocar la quinta cuerda un poquito más adelante añadiremos la quinta y la sexta A continuación los dedos índice medio y anular tocarán las tres primeras cuerdas a la vez de esta forma Siempre el movimiento tiene que nacer en este en este gesto en las palanjas ¿De acuerdo? Nunca ni de muñeca ni de brazo Fijaros Acordes de la menor y mi mayor con la guitarra Oye, ¿no se nos olvida algo? La partitura Si no has oído nunca esta canción no te preocupes la voy a hacer entera De esta forma también se aprende por imitación El ritmo va a ser este 1, 2, 3 Ponemos el acorde de la menor y hacemos lo mismo 1, 2, 3 1, 2, 3 y con el mi haremos lo mismo Te damos Cuando mi barco navega Por las orillas del mar Pongo atención por si escucho A una sirena cantar U, re, vuela Surcan las olas del mar Quien pudiera A una sirena cantar Bueno, ahora te toca a ti Pero antes de empezar a tocar esta canción lo que quiero que hagas es este ejercicio Fijaros, es muy sencillito Vamos a tocar 8 veces el acorde de la menor y otras 8 veces el acorde de mi ¿A qué ritmo? Para que puedas Tranquilo En un principio si quieres utilizar el metrónomo pues mejor Fijaros que fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente Cuando ya tengas esto dominado a continuación incorpora la partitura Bueno, pues ahora te toca a ti puedes utilizar la secuencia que te pongo a continuación Ahora solo tienes que rasbear Mi Mi La menor Ahora que ya sabes cómo llevar el pulso vamos a hacer la misma canción pero con el acompañamiento que os he enseñado ¿Preparados? Mi Mi La menor Mi Si ves que te resulta muy difícil no te preocupes Intenta llevar solo el pulso ¿Recuerda? Cuando me va Aunque hagas esto vale Vamos con la segunda canción que te propongo se llama La Contamanina y es original de Perú Mirad este es el acorde de mi mayor y este es el acorde de mi séptima Lo único que he hecho ha sido levantar el dedito número 3 Esta canción va a ser un pelín más difícil porque los cambios van a ser mucho más rápidos En vez de estar ocho compases que hemos estado en la otra canción aquí solamente vamos a estar dos Antes de empezar la voy a cantar yo para que veas cómo es Acuérdate de tener delante la partitura El que me trajo hasta aquí es el un callarí con su despertar yo buscándolo voy para ti mujer verás sin vivir yo que te quiero mi cantar es así para ti mujer con amor con tu mano debió nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor con tu mano debió nacer con mucho placer Ahora que ya ves cómo es vamos a practicar un ejercicio para que te resulte más fácil Bueno, pues el ejercicio consiste en lo siguiente Hay que repetir los acordes muy rápido De esta manera fijaros hago 1, 2, 3 y cambio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Que ves que esta velocidad es muy rápida para ti no pasa nada bajaremos la velocidad 1, 2, 3 1, 2, 3 Cuando ya consigas esta velocidad acuérdate de hacerlo un poquito más rápido más o menos esta sería El que me trajo es de aquí Ya te has aprendido los acordes pues ahora te toca a ti Ahora te pongo la secuencia para que la toques tú Antes de empezar esta canción la contamanina vamos a explicar qué son los signos de repetición Fijaros aquí donde señalo con el ratón hay dos puntitos a la izquierda de una doble barra De aquí vamos a ir a este compás al segundo compás Haremos el recorrido otra vez y cuando lleguemos a estas casillas que hay aquí saltamos de aquí a la casilla 2 seguiremos con el recorrido hasta llegar otra vez a estos dos puntitos de estos puntitos iremos a los otros donde señalo y haremos lo mismo que hemos hecho antes de esta nota saltaremos a la casilla de segunda vez y ya terminamos con los acordes de mi y la comenzamos directamente ya con el ritmo repetición 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 Y ahora vamos con la tercera canción, que es la canción de Víctor Manuel, el abuelo Víctor. Aquí también vamos a utilizar los acordes de la menor y mi séptima, pero con una diferencia, que la mano derecha la vamos a hacer de otra manera. Fijaros, el ejercicio consistiría en hacer arpegios. Es lo mismo que antes, pero en vez de tirar de las tres cuerdas, una cuerda después de la otra. Fijaros que es sencillo. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Repito para que lo veas. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Una vez que hayas aprendido el ejercicio, ahora lo vamos a hacer, pero con el acorde ya opuesto. Fijaros, es muy sencillo. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Voy a ir un poquito más deprisa. Pulgar, índice, medio, índice, medio, índice. Más o menos estaría la velocidad. Esto ya es más complicado, ¿eh? Si no te sale la primera, no te preocupes. Entonces, siempre podemos recurrir a hacer los rasgueos. Recuerda, esto es un rasgueo. Ahora voy a tocar yo para que veas cómo es. Recuerda tener la partitura delante. Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Y una vara nerviosa de avellano Bueno, guitarristas, pues hasta aquí la clase de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda, me las puedes dejar en los comentarios. En el siguiente vídeo aprenderemos un acorde nuevo. Aprenderemos nuevos temas canarios y nuevos ritmos. Si no te la quieres perder, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.